Le dan hola, me doliakis Va a pasar lo mismo tía Va a pasar lo mismo Vamos a saltar la escena Si Me para el dedo Pero el queda de repente ahi este 행복ito ¡NEDA QUE NOS COMER EL UROBOON ¡DELE TODA EL UROBOONO! Vi, me, mi, mi ¡No! ¡No me acuerdo! ¡No se ha querido! ¡No se ha querido! ¡Se acabó! ¡No se ha querido!